Seguimos conociendo a los diferentes profesionales médicos que prestan sus servicios en la Clínica del Pilar. Muchas mujeres preguntan, tengo una nena de tal o tal edad, tiene que hacerse, cuándo tiene que venir. Y realmente la consulta ginecológica es cuando hay una necesidad, es decir, que aparece alguna situación, como algún flujo que son secreciones o demás, sin importar la edad, hay que consultar. Y después, a partir del inicio de las relaciones, sí se torna ya obligatorio, sin importar la edad de la mujer. Y ahí comenzamos con todos los controles que corresponden. ¿Cuáles son esos controles? Bien, el más importante, el que llevamos todas, es el Papa Nicolau, que eso es una pesquisa, una búsqueda, para ver cómo está el cuello del útero, viendo que está sano, o justamente es para la búsqueda de lo que es el cáncer del cuello del útero. ¿Es de por vida este control? Es de por vida. Muchas de las cosas, muchas pautas o criterios, hoy últimamente se hablan de que no, de que a partir de tal edad, de los 70, no hace falta que cada dos años, que cada tres, es nuestra población argentina, lleva uno por año, y mientras la mujer pueda asistir al ginecólogo, si tenga 70, disminuyen las probabilidades, pero las enfermedades siempre pueden estar. Se continúa después de los 70. Mamografías, ecografías mamarias, ¿a partir de cuándo? Examen manual. Bien, cuando la mujer asiste al consultorio, le enseñamos a reconocerse la mama, porque para eso le hacemos nosotros el examen mamario, y entonces le enseñamos a la paciente a hacerse el autoexamen. Es de mucha ayuda, porque la paciente siempre es la primera que detecta cualquier alteración fuera de lo normal, y siempre, según la edad, es una ecografía mamaria. Cuanto más joven la paciente, está justificada la ecografía, lo que no descarta el hecho de una mamografía si las indicaciones o criterio médico lo indiquen. Si hacemos una mamografía de rigor, es decir, una por año, a partir de los 40. Salvo que haya antecedentes familiares, seguramente. Por supuesto, si la mujer tiene para eso, cuando hacemos la historia clínica, evaluamos a la mujer, y si hubiera algún antecedente familiar directo, entonces sí, hacemos una mamografía que se suele hacer a los 35, o, dependiendo las circunstancias, inclusive a los 30. Finalmente, con un laboratorio, ¿qué se detecta? Bien, en el laboratorio vamos a evaluar el hemograma clásico que pedimos, que siempre tenemos que conocer a las pacientes, glucemia, porque la glucemia afecta lo que es la flora vaginal. Si está alterada, la va a alterar también a la glucemia, altera la flora vaginal. Y pedimos una calcemia, y la calcemia, a pesar de lo que todo el mundo cree que la pedimos solo después de los 40, se la pide a todas las edades, porque justamente con la toma de anticonceptivos es una de las cosas que uno debe controlar. Vitamina D, porque hemos comprobado que nuestra población tiene una falla importante en esta vitamina, y después de los 40 le asociamos, perdón, después de la menopausia, en realidad, cuando la mujer deja de menstruar, asociamos lo que denominamos la falósea. Eso es un medidor del nivel de óseo del huesito, directamente al hueso. ¡Gracias!